La patita mía con mi polla Ay, no sé si enseñarles esto porque esto es como... Me da un poco de vergüenza Se los voy a mostrar, pero por favor, no se rían, por favor Hola mis malditas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jan, soy bienvenido un día más a mi canal Como siempre, estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto Hola familia, les traigo un video que la verdad está un poquito ya viejito, pasado de moda Pero ¿qué puedo hacer? Me he quedado sin ideas No, no es cierto, no me he quedado sin ideas De hecho tengo muchísimas, muchísimas ideas, muchísimos planes que voy a estar haciendo por ahí Pero bueno, todavía es secretito Hoy mis manzanas hermosas, como ya habrán podido leer en el título Gracias título por arruinarme la sorpresa Hoy les voy a estar compartiendo qué hay en mi bolso Bueno, más bien es una mochilita Porque yo no soy una mujer así como de muchas bolsas y carteras No soy de andar con, de andar pues con cosas No puedo Si algún día ustedes me ven en la calle Créanme que me van a encontrar solamente con mi teléfono en la mano Y ya, yo no cargo con nada No, nací para estar cargando carteras Y es como, es que yo soy muy enana Si así soy yo Imagínense si me pongo cosas encima y todo Es como que no puedo ser Entonces pues Con el celular Y solo el celular Espérense que yo estoy como un poco inclinada Dios mío, creo que me he pasado todo este tiempo grabando así Bueno, si me he pasado todo este tiempo grabando así Ustedes quieren un poco la cabeza Y háganse como que está derecho Vamos a ver si puedo arreglar esto Vamos a un corte por fallos técnicos Ay Dios no La inclinada Ah, se me va la luz No, 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 no Espérate, espérate No, en serio Se me fue la luz No, no, no Pero bueno Que raras veces yo uso así como carteras y mochilas y todo eso Pero voy a estar mostrándoles lo que tengo en mi mochilita Que fue la última que usé Y todavía hay cosas Porque conociéndome como me conozco No creo que me haya sacado nada Soy muy regada y seguro todo está ahí adentro todavía Así que si quieren ver mi desorden No se pierden este video Y vamos a comenzar Ya No, 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 no Un momento Vamos a hacerla aparecer con magia A la de una A la de dos No, estos son tres A la de una A la de dos Y a la de tres Aquí está mi mochilita Mi mochilita Que me la compro mi mamá Porque, o sea Me la compro mi mamá Porque yo no gasto dinero ni nada En carteras ni mochilas Porque no me gustan Y no las utilizo Porque soy enana Y me pesan He dicho Ok, vamos a comenzar Por lo que se ve a simple vista Es así toda negrita Dios mío Fíjense Si yo soy chiquita Que miren La mochila es prácticamente La mitad de mi cuerpo Ay Dios Soy enanita No pasa nada No pasa nada Pero bueno Miren Así se ve a simple vista Ella es negrita Y tiene como unas florecillas Que son rosas Sí Unas rosas rojas Y tiene aquí como un moñito Y me gusta Me relaja hacer esto Y como ustedes saben Yo amo Con todo mi pequeño ser O sea Intensamente Intensamente Las palomitas Entonces Por eso Tengo aquí Como una cosita esta De palomitas Que por alguna extraña razón No le he cortado esto Se lo debería cortar Porque se ve muy feo Pero bueno Aquí colgando Como para que sea Más fácil abrirla Según yo Ok Vamos a empezar Con lo de aquí Ay no me peiné hoy tampoco Me voy a odiar Lo primero que veo Es Un dólar La millonaria Un dólar Yo tengo Un botecito Lleno de pastillas Yo en mis pastillas Luego tengo Esta cosita de aquí O sea Esto es la vida A mí me encanta Esto Si no saben lo que es Esto es lo que se usa Para los teléfonos O los ipads Las tablets Lo que sea Para Como escribir en la pantalla Esto es de gomita Y esto es así Sin más Pero yo no puedo vivir sin esto Porque con eso Yo edito mis fotos Yo no puedo editar una foto Sin esto No puedo El dedo como que no me funciona Necesito esto Me da precisión Miren Y lo compré en la tienda De un dólar O sea Youtubers Que ahorran Un dólar Y esto a mí me salva la vida Mis fotos En Instagram Que por cierto Los voy a dejar aquí Son hermosas y preciosas Gracias a este lápiz Bueno que yo en realidad No edito mucho mis fotos De hecho no pongo film Bueno eso es otro tema En fin Dale muchos likes Uy se me cae la mochila Uy se me cae la mochila Cuando no me cae Voy a sacar la mochila Dale muchísimos likes A este video Si quieres que te haga Un video De como edito mis fotos De Instagram Bueno En fin Esto No soy Luis sin esto Esta pequeña cosa rosada Me hace muy Veamos Que más hay por aquí Un espejín De Sephora Le falta la otra mitad Por alguna extraña razón O sea Son dos O sea La tapa Le falta Se rompió O no sé Ok Tengo unas monedas Miren No hay más nada No Ah no Esperense Ya tengo más Tengo otro De 10 centavos Y tengo Mis llavecillas Esta es la llave De mi casa Estas son llaves De otra cosa Y esto es un cactus Miren que bonito Mi llave de cactus Ahora me ha dado Por los cactus Esto familia Es lo que había En el primer Bolsillito Pasemos al segundo Bolsillito Y el principal Porque ya Creo que no hay más Bolsillos No O sea Este aquí por dentro Tiene como Un pequeño bolsillito Por aquí Estaba abierto No voy a parar Ven Tiene como un pequeño Bolsillito Veamos que hay en este Bolsillito Ok Lo primero que hay Es un recibo De algo que compré Luego hay otro recibo De algo que también compré Tengo Una toalla Femenina Muy importante Por si Te dan Tus días Un día Inesperado Tengo otra Y otra Y tres más Dios mío Ese día Estaban aprietos Porque tengo tantas Y siempre es muy importante Prevenir y tener por ahí Una o dos O bueno Cinco Ay Se me apagó la luz Ahí Ahí No, no, no Espérate Ay no Espérate No te apagues ahora Por favor Yo estoy grabando Ya no falta casi nada O no falta todo el video La verdad Ahí me ven Una, dos, tres Probando Dios mío Mis ojeras Y tengo aquí Pepito Si no saben Que es Pepito Es Pepito El granito Mis granos Tienen un nombre Ok Continuemos Que falta todo esto Aquí Lo primero que veo Es un pomito de agua Está caliente Literal Esta hueva Aquí como una semana Luego tengo Un sobre Supongo que es De algo que me llegó Un sobrecito También tengo aquí Mis audífonos Que esto Más que audífonos Parecen No sé qué O sea Me los pongo así Miren Parece una corbata En vez de audífonos Son corbata Miren mi corbata ¿Les gusta? Ok ¿Qué más tengo por aquí? Tengo un ¡Ay! ¡La luz! ¡No! Tengo este paquetito De chocolates Literalmente Todos los días De mi vida Como estos chocolates Se acaban Y los compro O sea Todos los días Me costaron 2.99 O sea La felicidad Por 2.99 No puedo Necesito Necesito Mi momento Chocolatoso Que rico La vida con chocolate Es mucho mejor Muy bien familia Seguimos Lo otro que tengo Por aquí Es mi Cargador Largo y extenso Literalmente Este cargador Es más grande Que yo Y Ya creo que no hay más nada Solo me falta Esto de aquí Que es mi Monedero Coméntenme En sus países A esto de las mujeres Como le dicen En Cuba le decimos Monedero Y billetera La de los hombres Y quiero saber Me da mucha curiosidad Así que no tiene nada Que ver con el tema Pero igual comenten Ok así es Miren Es rojito Aquí tiene un compartimiento Ay lo primero Que se ve Cuando lo abres Es una fotita Mía Con mi polla Miren que bonito Lo primero que hay aquí Es Mi tarjeta Luego aquí está Ay no sé si enseñarles Esto Porque esto es como Me da un poco de vergüenza Se los voy a mostrar Pero por favor No se rían Por favor Les voy a mostrar Mi licencia Ok o sea Miren mi cara Estoy horripilante Pero si Es mi licencia De conducir Luego aquí tengo Otra tarjetita Que esta es de Sephora Yo no soy una persona Que ande mucho Con efectivo Siempre uso Más bien tarjetas Pero nunca ando así Como con dinero cash Siempre tengo esto Vacío Literalmente Aquí hay como Un espacito Al parecer está En blanco Aquí en el enfrente Esto también le puedes Como meter tarjetitas O cosas Entonces Aquí tiene como Otro Zipercito Y Tengo Más recibos Y aquí No tengo más nada Bueno por primera vez En la historia Si tengo efecto Ay no sé Me están cayendo Todas las monedas En el piso Pero bueno Tengo así como Monedillas Tengo 10 Bueno como No sé 14 dólares Aquí Bueno ya Eso es lo único Que tengo En mi cartera Hay algo raro aquí Porque yo siempre 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 tengo como culitas Porque me ponga El zapato que me ponga El que sea Así sea El zapato más nuevo del mundo El más viejito del mundo El más cómodo El más incómodo Sea el zapato que sea A mí me salen como Muchas ampollitas Aquí atrás En los pies Ay que por cierto Miren mis medias Son de poñitos Pero bueno Lo que les estaba diciendo Tengo esta piel de aquí De O sea Esto de aquí De toda la vida Esto de aquí Del pie Ay Lo tengo como Muy sensible Yo tengo muchas marcas Ahí de todas las ampollas Que me han salido en la vida La luz Ay no puede ser Bueno es que así Creo que se ve hasta mejor Hola Soy la oscuridad Para si entonces Siempre tengo como Curitas y todo Que de hecho Las que tenía Eran de Minions Yo Muy madura Todo el tiempo Ustedes saben No sé dónde las metí Eso es un problema Porque yo las tengo Que tener en mi monedero O sea Literal me sangran los pies Pero bueno familia Ese fue todo el videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo 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 Si fue así Por favor Por favor Por favor Por favor Déjame un like Y muy importante Suscríbete por ahí abajito Donde dice Suscribirte Para que seas parte De esta hermosísima Familia Manzanera Vayan Corran Corriendo Corran Corriendo A seguirme a mi Instagram Los voy a dejar Por aquí abajito Y por último Pero no menos importante Por favor Prende la campanita De notificaciones Para que cada vez que yo Subo un videito nuevo En YouTube Te avise así Y no te pierdas de ninguno Los amo muchito 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 Y les mando un besito Bye